Bienvenidos, hoy se viene Formula 1, hoy se viene el plan de Alonso Si, seguramente no sea el más original, de hecho no tenía ni pensado hacer esto Lo votasteis vosotros ayer, salió votado, el piloto que queréis que hagamos primeramente de modo piloto Modo gran premio, lo que sea, será Alonso, así que vamos a jugar con este viejo sabroso A intentar llevarlo al estrellato o acabado estrellado, que haciéndolo yo es lo más probable ¿Cómo se puede hacer personalizado? Vamos a quitar grandes premios que me toquen la moral Rollo Holanda, rollo quizás Abu Dhabi, donde la IA va muy chetada Voy a poner todas las carreras, pim, 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 mira que bien, que se va automático Y vamos a quitar las que me toquen a mí la moral, de hecho China debería ponerla del principio Porque siempre va al principio Bahrein desde luego la vamos a jugar Bahrein vamos a jugarlo Aquí voy a meter y mola, porque por Timao van bastante mamados y no me apetece jugarlo Aquí voy a meter China, que suele ser el orden habitual que hemos jugado en modo mi equipo Bahrein, China y mola, quitamos por Timao A mí me gusta por Timao, pero es que van muy mamados España, Monaco no lo hemos jugado, pero me apetece Me apetece hacer el ridículo en stream, ¿por qué no? Y si vemos que hay que bajar la IA en este circuito específico lo bajamos El resto vamos con lo que vamos Pero Monaco le mantenemos, Azerbaiyán me gusta, Canadá, Francia, Austria Gran Bretaña van un poco mamados, pero no me importa jugarlo Hungría, a tomar por culo Hungría, no me gusta nada Es circuito talismán de Alonso, pero no mío Así que fuera Holanda, por supuesto, a tomar por culo Así que nos quedará Bélgica, Italia, Rusia No suele gustar mucho a la gente, pero me gusta Singapur A pesar de ser un circuito raro, se nos ha dado bien Lo que pasa es que, claro Ahora esto, vamos a estar rendimientos igualados Por lo cual, cualquier piloto puede ganar Supongo que habrá más diferencia a los que tengan mejor media Así que Singapur, bien Japón, no, lo vamos a quitar Estados Unidos también México, Brasil, Australia, Arabia Saudita Y Abu Dhabi No, no quiero poner más He puesto de más Se nos quedarían 18 Un campeonato como los de hace tiempo Yo lo veo bien, ¿no? Ya que estoy quitando muchos circuitos malos De hecho, venga, voy a quitar a Abu Dhabi El único que va a ser así Va a ser Mónaco Que me apetece jugarlo Sin ayudas, eso lo de siempre Se mantienen No me gusta jugar con ninguna ayuda Ahí lo veis, todo desactivado Caja de cambios manual Reglas y banderas Activado Severidad en saltarse las curvas Normal No me apetece que sean estrictos Básicamente va a ser todo como el modo mi equipo Voy a poner una sesión por si acaso Pero no creo que entrene Formato de clasificación corta Que será la típica sesión de 18 Duración de sesión Va a ser carrera 30 minutos 25% Así que como el modo mi equipo Nivel de la IA La vamos a poner al 90 Vamos a ver si nos timan mucho Y si no La subimos No me vengáis En la primera carrera Con que hay que subirla Porque en Bahrain Me gusta Se me da bien Podremos luchar Por victoria Si la gano No me lloréis Ya vendrán otras En las que me de la hostia Si, esto es lo de salir Flashback si tenemos Sin límite Daños de monoplaza Normal Porque la simulación Se te daña Estar el fondo plano Y es una mierda Frecuencia de daños En el monoplaza Normal también Combustible bajo Fácil Porque como está medio bugueado No quiero joderla Arranque de carrera manual Colisiones activados Temperatura Superfície y carcasa Esto lo cambié la otra vez Porque se me calentaba mucho Así que lo dejo en superficie Paso Temperatura Y rendimiento del coche Al mismo nivel Correcto Confirmamos eso Y clima y momento del día Pues dinámico Que salga lo que salga Hora de inicio realista Precisión del pronóstico Perfecto Las predicciones Ah bueno Esto es que te diga el ingeniero Que para lo que hacen De verdad Nada Pues todo correcto Venga pues vámonos a Kuali Aquí comienza el plan verdadero De Alonso No hay tráfico por delante Así que Vamos a lanzarnos Primera vuelta De Alonso Por esto Lady Por a coñas Tengo confianza En que subamos A Tua Plata Y yo Quedarme cerca de oro Esta season A ver si nos tocan Equipos competentes Esa curva Siempre Muy jodida Da igual Que modo de juego sea La verdad que este circuito Me encanta Y esta sensación De que no sea el coche Que entre en las curvas Todo el rato Como en el modo Mi equipo Me gusta también Ay me he ido a largo Ya la he liado Bueno si entrase un poquito Mejor en curva También Esta vuelta ha sido Bastante floja 28-7 de Verstappen Eso ya empiezan a ser tiempos Otro zoom 28-4 Y ha sido mala vuelta Vale Creo que vamos a tener Que subirla ya un poquito Me parece Vale voy a pasar un poquito De Más de tiempo Bueno mira No está tan mal 28-5 Hamilton Si las diferencias Son una décima dos Creo que la IA Está correcta Si les metemos más No De hecho voy a hacer Un último intento No voy a hacer ni tres Voy a ir al final Cinco minutos Y hacemos uno El último De hecho Porque Si nos fastid Hostia que nos sale tráfico Tenía que haber puesto Más gasolina Por si acaso Madre de Dios Se apartarán Aquí viene la prueba De fuego Se apartarán En este modo Se apartan Let's fucking go Ya soy feliz Con esto La IA se aparta Joder Voy a llorar Y todo De la emoción Aunque no sé Dónde se va a quitar Kimmy aquí Están fastidiando Un poco Igual Madre de Dios Voy perdiendo Cinco décimas No sé si pretendía Quitarse o no Pero vamos No ha sido la mejor Raikon en tercero ¿Qué dices? ¿Cómo va Raikon en tercero? Eso me preocupa A ver si el resto No han hecho una buena vuelta Y ahora me van a sacar Un segundo Os recuerdo que tenemos Rendimientos equitativos O sea que cualquier Equipo va a estar arriba Influye Los que mejor Piloto Los que mejor Media tengan Ah Mala curva esta Bueno voy a mejorar algo No sé si será suficiente De momento Pole provisional 28-3 Vamos a rezar amigos Tenemos pole de Alonso Pole de Alonso Hay que subirla ya un poco Pero pole de Alonso Por 39 milésimas A Hamilton Tercero Verstappen Cuarto Kimi Vettel Quinto Leclerc Norris Sainz 14 Por Dios Pues habrá que subirlo un poquito Vamos a ponerla en 95 Para carrera Porque ha hecho una mala vuelta Y con tráfico O sea Mi mejor vuelta estaba Cinco décimas Podría haber hecho más Bueno no Claro En 95 pasa leyenda Eso ya Quizás es demasiado Voy a poner 93 Venga No 94 Justo al límite Cojan los resultados Los resultados que veamos En este modo Van a ser los de realidad El año que viene Yo no digo nada Recordad que se hacen flashback Antes de que apostéis vuestros puntos Aquí se hacen flashback No lloréis Si luego no sale el resultado Que queréis Porque he hecho flashback Lo siento Aquí priorizo No el ganar La carrera O que dar mejor resultado Sino acabar Y acabar luchando Si la perdemos al final La perdemos Pero los flashback Son para no quedarme último En la última vuelta Y no hacer nada Vamos a ello gente El plan comienza aquí Desde la pole de Alonso Uff Los feelings Hace tanto no vemos esto Ojo no salen ni mamados Me gusta Bueno ahora un poco si Que gustazo Que la IA salga Como personas normales No que me adelanten 20 Y eso que he salido Un poquito mal Ahí va Que no he cogido el vértice Se me ha olvidado Tenía hambre Y me lo comió Eso si va a ser duro Luchar con Verstappen Hamilton Son gente dura Pero más dura Es mi pirula Y la de Alonso Vamos a ganarles Joder Me sorprende mucho Que esté Raikkonen ahí No sé que media tiene Pero vamos Porque la media Esta de los pilotos Siempre lo ponen Como actualizaciones En la web Y todo eso Pero en el propio juego Creo que no se puede ver En el modo mi equipo Con los fichajes Y tal Pero aquí por ejemplo En este modo No sale Verstappen Nos va a poner en aprietos Y el ERS Como digo No podemos tirar mucho Se gasta En una vuelta Hemos gastado un 25% Si no recuperamos Fernando Alonso Vuelta rápida Que no seas gafes Como os gusta ser tan gafes Que ya no somos califas Es Alonso Todo lo que lancéis En contra de Alonso Sois anti españoles Ahora mismo Sois una vergüenza Para este país Sois andorranos Todos Vale Ahí me tengo que ahorrar el ERS Porque es gastar para nada Hay que usarlo un poquito Si trazo bien Le sacamos tiempo Pero claro En la siguiente vuelta Tienen DRS Y yo no Aquí no veo el ERS Lo he sobrado Mejor así pago menos impuestos Lo tenemos Fabio Al 94 Estamos regulando un poco la IA Porque al 90 Hemos hecho una dama pole Muy fácil Y en China Vamos a ver el nivel Aún así Os repito El Barain se me da bastante bien Pero quizás Tengamos que bajar Tengamos que subir Al 95 la IA Porque mira Le he metido Tremenda Vueltaza Ahora mismo A ver Pero si nos equivocamos A nuestro favor No pasa nada Alonso se lo merece También estoy usando Mucho ERS Hay que tener en cuenta eso Ahora que lo he sacado De DRS Voy a intentar No usarlo Y ahorrar Es que tremendas trazadas Y si se nos da guay Hasta lo subo a YouTube No tenía pensado Subir esta Esta serie a YouTube Pero Quien sabe Porque las próximas dos Que tengo por anunciaros También van a ser guay Si tengo pensado A subirlas Entonces se me acaban En los días Ni a vídeo diario Me da Vale Bien 1.3 Aguantamos el ritmo ¿Ya os estáis quejando De que los puntos Son muy caros O que? Claro Es que la putada Como la mayoría La usáis los mods No sé Si la gente real Tiene muchos puntos O no Para poder usarlos Pero 2.500 Creo que me parece bien Pues lo suyo Es que no estemos Spameando audios Todo el trato Lo que pasa es que Los mods son unos guarros Luego se devuelven los puntos Y los tienen infinitos Pero bueno Mientras lo sepan usar En los momentos correctos Me sirve Calvo Calvo Hijo de puta Aquí no hay calvos Aquí hay oles oles de Alonso Esta serie Es Alonso Yo no existo Para vosotros Estoy hasta por quitarme la cámara Si no me veis Full Alonso aquí Aquí solo Los que confiamos En el plan Y que en la primera carrera Del año Alonso gana Yo tengo 4.300 Ah bueno Está bien A ver Se farmea bastante En un día de directo No sé cuánto Te podría farmear También con subs Los que son suscriptores Ganan más puntos No sé cuál es el porcentaje Si 1.5 O algo así Pero Es que como estoy siempre En los streams Farmeando No cuento Pero un stream A lo mejor De 3 horitas Que suele ser lo habitual En nosotros Yo creo que te hace 2500 3000 puntos Para un audio En un stream Yo creo que te lo haces Lo suyo es ahorrar Irlos gastando En momentos puntuales Y para cosas Que estén guay Por cierto Jorge habla muy poco En este modo Siempre está dando el coñazo Y ahora no me está diciendo Ni cuándo tengo que parar Se supone que parábamos En la 6 Pero Si aguantamos Puede que aguante una más De momento El ritmo está bien O sea No estamos sobrados Estamos aguantando Ese segundito O sea Que en China Quizás No nos gane A ver cuánto están Los neumáticos Uy Aquí he perdido mucho He frenado muy pronto Vale La gasolina va bien Vamos a parar En la siguiente Uy 35% Pues en la siguiente Paramos Ah bueno No En la siguiente Lo teníamos establecido En la 6 Lo malo de parar pronto Si no para el resto Nos ponemos todo el tráfico Por cierto Kimi ha parado ya No sé si ha tenido algún incidente Creo que es Kimi Es un Alfa Romeo Que va detrás Y como no está en el top 5 Eso sí Se nota un montón Que voy al 37% De neumáticos Y estoy aguantando En el modo mi equipo Como yo estaba enforzado No aguantaba La IA está un poco baja No No me lo repitáis Que está en el 94% Además Es que estamos manteniendo Mira en esta vuelta Ha sido bueno Pero estamos aguantando Un segundito Dos Ya os digo Que en China La terminamos De adaptar En China De hecho Voy a subirla Al 95% A ver cuánto nos sacan Que ya es Pasa la dificultad Leyenda Pero en Bahrein Yo voy sobrado Vosotros fijaos Con Califa Creo que La temporada 4 Ganamos Bahrein Y juraría Que empezamos La temporada Con Con la IA Al 94% O por ahí O al 95% Y ya visteis Como fue el resto Que al 90% En muchas carreras Clasificamos Fuera del top 10 Vale Pues vamos a parar En esta Nos la jugamos Ya que vamos sobrados Si nos comemos Tráfico Pues más emoción En esta vuelta Le he metido Un montón A ver Esta Y eso Que no voy Mejorando Tiempo Entrada Lentísima Es que La he puesto Al 90% En la pole Pero como ya No me gustan La he subido Al 94% Para carrera Por eso digo Que estamos Ahí trastocándolo En cuanto confirmemos Pongo bien el comando Pero le hemos subido A 94% Vamos Gracias por ese costeo ¿Cómo estamos? Vamos Íbamos uno real Íbamos real Ahora vienen las paradas De hecho ya para la mayoría Buena opción A ver Si no la cago Esta Puede ser una buena victoria 140 mínimo El que La ia Misak Muy buenas Nueva serie Hoy no quieres apostar A la victoria por su Porque hoy la ganamos Siempre llegas tarde De mi saca Con la puta Bueno Aún así nos ha recortado Verstappen Nos han recortado Cinco decimitas Estábamos a Dos coma algo Después de los boxes Vamos a poner las pilas Que voy muy confiado Al coche de detrás Le sacamos Dos coma un segundos Cambiado las marchas Ojo Fallos en la caja de cambios Que me ha cambiado las marchas Cuidado Que puede haber averías mecánicas Es raro Que en el modo de mi equipo Nunca hemos tenido Pero estaban activadas Y aquí también Ahora que este circuito Me encanta O sea Un gozo bastante Todas las curvas Yo diría que es Del top 3 Top 5 Que mejor se me da De todo el calendario Gonzalo Igualmente tío Gracias por pasarte Cuando quieras Por aquí a las 8 de la tarde Solemos estar Muchos días Esta curva mal Que gafes la lady De verdad Como la gusta Como la gusta Agafarme Voy a tener que poner Algún audio más De Alonso Con el ole Creo que para esta serie No va a dar de sí Hay que poner Alguno más Haces pin Como os gusta Como os gusta Desearme el mal Vale 2,9 Hemos metido Un poquito de caña Ahí Una pena No estar en la batalla Pero oye Me gusta Debutar Con Alonso En victoria Me pasa un poco Ojo Hamilton y Verstappen Peleándose Claro Por eso estamos sacando También tanto tiempo Si se están peleando Entre los dos Mira Ahí hemos ganado Casi 5 décimas En esa pelea Que se están haciendo Bueno Pues así me da Para ahorrar Ears Intentamos luego La vuelta rápida Vale En esta no Pero en la siguiente Tiramos a por Vuelta rápida Estoy intentando Ahorrar Ears Pero no Sin usarlo No estoy Ahorrando más Si lo del plan Es por los jajas O sea Sigue siendo marketing Puro Yo soy el primero Que no Que no Creen el plan Si es que Alonso Mismo dijo Yo no se ni lo que es el plan Todo el mundo Tiene un plan Ahora que salga bien Pues mira Si le sale bien Habrán tenido una campaña De marketing De puta madre Y si la pueden Contrastar con resultados Tremendo Nos quedan dos vueltas Y media Para coronar Primera victoria De Alonso Víctor Gracias por ese follow Si eso dicen Que habían encontrado Algo los alpín Pero vamos Yo todo lo que leo No me lo creo Hasta que no lo vea En pista Todo es humo Como lado en el primero Estamos yendo a topísimo Mientras los de atrás se pelean Nosotros vueltón rápido Segundo sector No creo que se haya morado Uff Que miedo Me he puesto a mirar La diferencia Y casi me la pego Por eso No, pero una vuelta a tope Les hemos metido un montón Ya no me queda el Así que Si hacemos la vuelta Tiene que ser ahora Uff Por 41 milésimas Pues no vamos tan sobrados Por los blandos Espero que no la hagan ellos Ahora Yo ya no tengo Erz Ojo Verstappen perdiendo posiciones Quizás tenga algún problema Se haya tocado con Hamilton O algo Porque no es normal Vamos La está luchando con Norris Todavía Gracias por esos hosteos Gente Se agradece mucho Los hosteos Además ayuda ahí Que no vea más gente Desde el móvil Desde el móvil Creo que solo la opción De compartir Y desde web Pues poniendo El barra hosteo Y mi nombre En vuestro canal Ahora os leo Quienes sois Me estoy poniendo nervioso Ya de tener una victoria Con Alonso Celebrenla amigos Que a lo mejor Las siguientes No se consiguen Subiremosla ya Un poco más 95 Y circuitos que Los siguientes circuitos No se nos van a dar También Porque Imo la España Mónaco En Mónaco Habrá que bajarla Seguramente Esta vuelta Que ha sido un poco mala Me ha quitado El segundo Hamilton Que lo hemos ganado antes Espero que no haga La vuelta rápida El plan comienza aquí amigos El plan funciona Y Alonso gana En la temporada 2022 En Bahrein Let's go Que pasa Que pasa guisado Si hemos cambiado ya Calif acabamos ayer Hemos empezado con Alonso David gracias por el hosteo Ah coño Que ha sido hosteo Raid Que has venido con varios Grande David Muchas gracias tío A Joséma también por el hosteo Se agradece David Si le metéis un shout out Mods Aunque no haya sido Raid Pero hosteo es lo mismo Victoria de Fernando Alonso Vuelve a ganar Ocho años después Magic de nuevo Vuelve a ganar Si 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 Creemos en el plan Claro que creemos en el plan Es lo que dijo Lobato Con el podio O algo así Me ha recordado mucho Pepe con audio De Claudia Babel No se ni quien es esa señora La verdad Se cree en el plan Nos ha fallado Inorris Pero si hubiésemos quedado Como estaba el podio Alonso en lo más alto Claro que si Esto lo veremos Seguro Al menos una vez Hay que verlo más Alonso Hamilton y Verstappen Lucha tremenda Podemos tener Ahí lo tenemos Vuelta rápida Mira Siete decimas Les hemos sacado Que Norris Dáselo a Alonso Y por equipos Pues Mercedes Es que claro Hay un buen piloto Y otro piloto pocho Mira como han quedado Uno de su madre Y de su padre Botas Es el que más ha hecho Con Mercedes Que ha hecho quinto Kimi sexto al final Betel Leclerc Sainz ha remontado Desde la cimocuarta Russell un punto Ojo Russell Puntuando con Williams Rendimiento equitativo Os recuerdo Vamos a la siguiente Y subimos al 95 Ahora juega en un nivel Que no es el de niños Cómemme los huevos Lady Que asco me das En todo Mira Comprobado Y al 94 Porque la hemos subido Vamos a ponerle al 95 Que eso ya Sube a leyenda Vamos a ponerle al 95